5 datos históricos impresionantes de San Marcelino Champagnat San Marcelino Champagnat fue un sacerdote, fundador de la congregación de los hermanos maristas, dedicada a la educación y formación de los jóvenes. Nació en Francia en 1789 y vivió durante un periodo turbulento de la historia, marcado por la revolución francesa y sus consecuencias. A pesar de las dificultades, San Marcelino perseveró en su deseo por servir a los jóvenes y fundó la congregación marista con un enfoque a los más necesitados. San Marcelino sentía profundo amor y devoción a la Virgen María y la consideraba su guía y protectora. Fue canonizado por San Juan Pablo II en 1999 y su fiesta se celebra el 6 de junio. Glorioso San Marcelino Champagnat, ruega por nosotros.